Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades Hoy, como cada martes, vamos a ver todas las cositas que van a entrar en el juego Bueno, que van a entrar, no, que ya han entrado en el juego Que no son pocas, hay muchísimas cosas que hacer, muchas cosas que conseguir Así que, papel y lápiz, como siempre, papel y boli, lo que más os guste O un blog de notas en el ordenador Hay demasiadas cosas que hacer, así que no os perdáis Como siempre, si queréis apoyar a este tipo de vídeos, por favor gente, apoyad el vídeo con un pedazo de like Suscribiros al canal y darle, bueno, compartid el vídeo con vuestros amigos para más contenido diario De 7 Delicings Grand Cross Vamos al lío, lo primero, la programación semanal Como siempre, no es lo más importante, pero sí que hay que tenerlo en cuenta Nuevo Battle Event, obviamente, bueno, de hecho, nuevos 2 Battle Events Recordad que los podemos encontrar directamente aquí en el Fuerte Solgrés Lo recuerdo porque hay gente que aún no lo sabe Los Battle Event ahora aparecen en el Fuerte Solgrés Así que, simplemente vamos aquí, a especial Y tendremos tanto la prueba de Bartra 1 como las normas de los Delicings 2 Donde podremos conseguir materiales, pero lo que importa Lo que más importa son esos 2 diamantitos por cumplir todas las misiones Así que, no os olvidéis Muy importante, y recordad que estamos en rebaja de estamina Así que vamos a poder farmear nuestros eventos gratuitos Nuestros escenarios gratuitos al 50% de estamina Y lo que a mí me importa, a partir del sábado, sábado y domingo Farmear más fácilmente el Fuerte Solgrés Así que, a darle caña gente Nos vamos con lo que importa, que serían las novedades relacionadas con el nuevo evento Vamos a poder conseguir nuevos trajes totalmente gratis Yo sabéis que ayer os dije que pensaba que los trajes eran los que ya teníamos Pero no, cambian un poquito Sinceramente, me ha llamado bastante la atención Que nos den los mismos trajes pero con un color ligeramente distinto Porque yo no me esperaba esto Sé que para Global, o sea que para JP Estos trajes ya aparecieron o algo así Y que para Global nos pusieron otros para fakear una celebración O para añadir más contenido en una celebración No recuerdo para qué era Y sinceramente, a pesar de que ayer ni me di cuenta de que eran un color ligeramente distinto No me esperaba que saliesen básicamente Porque bueno, igualmente son iguales Por mucho que tengas un color medianamente distinto Pero bueno, tendremos skins tanto de cabeza como de torso Para Meliodas, para Gauzer, perdón, para King y para Ban Así que las podemos conseguir, ¿dónde? En esta ruletita Ruletita que como siempre tendremos que farmear las moneditas Y las moneditas las podremos conseguir hasta un máximo de 30 al día También podremos comprar en la Coin Shop Pero bueno, como siempre, no os recomiendo hacerlo Y la podremos conseguir de Main Stage, de Free Stage, de Boss Battle, de Deathmatch, de Drining Grotto, Reverse Stage Y Night Hood Boss Battle Es decir, de todo Podéis hacer lo que queráis Que de hecho también han introducido la nueva torre de batalla Habrá que darle caña Esto como siempre tendréis vídeo haciéndolo, ¿no? Pero bueno, vídeo barra directo Porque lo haremos en un directo seguramente bastante larguito Ya sabéis que este evento es bastante largo Luego, Buff Events Esto es lo que os dije ayer Que está muy orientado para la gente que acaba de empezar en el juego Lo primero Podéis continuar Es decir, si perdéis una partida en el modo historia Podéis continuar una vez totalmente gratis Es decir, sin gastar un solo diamante Para poder brusear la historia lo más rápido posible Esto está muy bien Porque obviamente te da la oportunidad de una segunda oportunidad Valgar redundancia Sin gastar diamantes En el modo historia Entonces lo puedes brusear bastante rápido Que de nuevo Con el nuevo banner Yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema Para pasaros ciertos eventos de historia Pero por si acaso Hay que tenerlo en cuenta 50% de estamina en la historia Esto también está muy pero que muy bien Para no gastar estamina en ella O para gastar la mínima posible Aunque sí que es cierto Que con los recursos que te van dando Prácticamente nunca Dejaste jugar Es literalmente imposible quedarte sin estamina Haciendo la historia Pero bueno 50% de estamina Está bastante bien Luego Todas las tiendas de las aldeas Están abiertas Que esto me llama muchísimo la atención Todas las tiendas Y su material Y equipment shops Open regardless of village Ah, vale Vale, vale Esto normalmente Esto de nuevo Para los jugadores nuevos Yo pensaba que se referiría A las tiendas itinerantes Pero no Se refiere a que En todas las aldeas Independientemente del nivel de amistad que tengas Vas a poder acceder a todas las tiendas Que esto es algo que no es habitual Como sabréis Las aldeas tienen un sistema de amistad Las seis primeras aldeas ¿Verdad? Los seis primeros pueblos Y básicamente tienes que completarlos Para conseguir algunas recompensas Etcétera Pero también para desbloquear Pues bueno Tiendas y demás en ellas Pero bueno Para todo el mundo van a estar activas Pero por si no lo estaban antes Bueno, si no lo estaban antes Si no teníais los corazones Pues básicamente vais a poder acceder a ellas Igualmente Así que perfecto Luego El doble de skip tickets De las patrol Agradecido Cien por cien Ya sabéis que estaba Os lo dije ayer también Estoy bastante canino De skip tickets Así que agradezco Me molesta muchísimo El iconito De las guild wars De verdad Me molesta muchísimo Que por cierto Bastante mal Por mi parte Me han dado dos Por la puñetera cara Porque claro Ayer las que puse Hoy se han convertido en dos Agradecido la verdad Pero bueno Como siempre Haced esto todos los días Que merece la pena Y por último El bufo a hawk Que de nuevo Pues bueno Era lo que yo pensaba Y es que el hawk verde Durante esta celebración Que no sabemos Cuanto va a durar No nos pone Fecha de terminación Va a estar con un 50% De sus stats Es decir Ya sabéis que su pasiva Se aumentará un 15% Sus estadísticas del héroe Pero Mientras estemos Ahora Mientras estemos En esta celebración Que aquí Si que lo pone 16 de marzo Va a acabar Ahí saldrá Me lío De modo asalto Un 50% De las estadísticas del héroe Excepto obviamente En el pvp Porque si no Estaría un poco chinchun Un personaje Que podréis utilizar Pero bueno Que sinceramente Tampoco os va a hacer Excesiva falta Nos pasamos con lo siguiente Que es el Homecoming Por favor Venid a jugar A nuestro juego Que es muy maravilloso Un nuevo banner En el cual Vais a poder conseguir Hasta un total De 6 personajes Ur 6 de 6 Yo lo agradezco Yo lo agradezco Honestamente Por el Bueno Lo agradezco Y al mismo tiempo Me da rabia Porque no sé Que va a pasar O no sé Que pasa exactamente Con los personajes Que no tengas Tú subidos Porque como habréis visto Mi Mi Hawk verde Yo lo tengo al 60 Pero claro Imagino que lo sustituirá Este ¿Verdad? No lo sé No sé Que va a pasar Pero bueno Saldremos de dudas El día 2 Es decir Mañana saldremos de dudas Porque vamos a poder conseguir Estos tickets Para sumonear En el daily login Que vamos a tener Durante 14 días Va a haber días Que no tengamos multis Luego estará el día 9 Que tenemos 10 gemitas Lo cual está bastante bien Y por aquí también Estaremos viendo Los puntos de loyalty Que simplemente Por tirar absolutamente Todos los multis Vamos a conseguir Todas estas recompensas Que están por aquí arriba Así que bastante bien Por otro lado En el último multi Te dejan elegir A uno de estos 4, 6, 4, 8, 12 12 héroes Vais a poder elegir Uno de estos 12 héroes Y os lo podéis llevar Directamente para vuestra box Yo ¿Qué me voy a pillar? Me voy a pillar Valenti Quiero un dupe de Valenti Porque lo demás Chinchún Lo demás bastante chinchún Lilia Verde Si fuese Lilia Azul Me lo pensaría Bueno, me lo pensaría no Sería Lilia Azul sin duda Para mí no Porque la tengo 6 de 6 Pero sería Lilia Azul Para absolutamente todo el mundo Pero yo creo que es Valenti de aquí Porque el resto de personajes Aparecen en muchos banners Gente Y los que no aparecen En muchos banners Son personajes que no os interesan Para absolutamente nada Así que seguramente Me pille el dupe de Valenti Que es un personaje Que de vez en cuando utilizo Así que ya lo iremos viendo Pero bueno Luego tiraremos al final del vídeo Este pequeño multi A ver si tenemos algo de suerte Yo agradezco cualquier medalla De platino Porque bueno Es para hacer Super Awakened La verdad es que es una completa maravilla Esto me ha molestado bastante ¿Vale? El nuevo evento de San Valentín Vamos a tener también Otro Daily Login Como estaréis viendo por aquí Vamos a hablar con Elizabeth Para que nos enseñe los dos logins Que hay activos actualmente Bueno, dos Más el habitual Este es el de los tickets Y por aquí tendríamos El especial de San Valentín En el cual vamos a poder conseguir Un ticket SSR parte 1 Un ticket SSR parte 2 10 martillitos También los cofres UR de primer día Y también estáis viendo Pues bueno Piedras de Awakened de ítems Medallas de Super Awakened Etcétera Lo cual está bastante bien Pero bueno También tenemos por aquí Un nuevo evento Que esto obviamente no es lo que me ha molestado Ahora os lo enseñaré Porque como habéis visto La taberna está bonita A mí la taberna me gusta Me parece bonita Pero bueno De nuevo Luego hablaremos sobre esto En fin Durante este evento Vamos a poder acceder aquí Que hay una pequeña historia Donde vamos a poder conseguir Cajitas de estas Con estas cajitas Vamos a conseguir Lo que está dentro De las cajitas Básicamente Lo que está dentro De las Bueno Perdón Nos hacemos las Nos hacemos las stage Conseguimos estos ítems Que son básicamente Completar la historia Y finalmente conseguiremos Esas 5 cajitas Donde podremos conseguir Uno de estos ítems Cada uno dentro de ella Que sinceramente me parece Bastante sosillo Pero bueno No está mal Luego 5 veces al día Podremos conseguir Una caja de estas Jugando en el fuerte solo Es decir Podemos conseguir 5 cajas al día Que va a contener Uno de estos ítems Así que bueno A ver si tenemos suerte Y sacamos bastantes Colgantes SSR Bastantes martillos Etcétera Y por último Las cajas Que podemos comprar En la tienda de amistad Que ahora va a ser Tienda de corazoncitos Las monedas de amistad Se han convertido En monedas de corazoncitos Durante esta celebración Y vamos a poder conseguir Estas cajas No sé cuántas veces Diariamente Podemos coger Todas las que yo quiera Podemos coger Todas las que yo quiera No está nada mal Oye bastante bien Bastante bien La verdad es que Vamos a comprarlas Si tengo un montón De moneditas de estas Vamos a comprarlas Y vamos a abrirlas A ver si tenemos suerte Quiero tickets de raza Tickets de raza Pórtate bien Pórtate bien Por favor Pero bueno Mientras vamos abriendo Estas cajitas Os enseño lo único Que me ha molestado De esta celebración Tickets de raza Deadas O no Uno de cada Ahora los tiraremos Os enseño lo que me ha molestado Esta decoración Como sabréis En absolutamente Todas las celebraciones Que hemos tenido De Gran Cross En la mayoría de ellas Hemos tenido Una decoración De taberna Acorde A la situación ¿No? Pues en este caso No la vamos a poder farmear Sino que la tenemos que comprar Podemos comprar Cada uno de los muebles Por 15 diamantes Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Los va a comprar Tu santa madre Porque yo no Molaba el hecho De que pudieses Comprar Absolutamente Todas las Estas Todas las decoraciones De la taberna Totalmente gratis Hasta el momento Pero parece ser Que ya no va a ser más así O que por lo menos En esta celebración No va a ser así Me da rabia Porque la verdad es que La skin de la taberna Me mola bastante Que bueno Al fin y al cabo Casi nunca está Como nosotros la dejamos Porque están encadenando Celebración 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 Y siempre está De un modo u otro Así que supongo Que no conseguir estas skins Está bastante igual Sin embargo No conozco Los buffos Que te pueden Proporcionar Quizá hay alguno Bastante decente Es bastante probable Que hay alguno Bastante decente Porque al ser la primera De pago Seguro que han hecho eso Quizás Si veo que hay alguno Muy interesante Hago un vídeo Hablando exclusivamente Sobre esto Pero ya os digo Me da un poco de rabia No me molesta Porque me da igual Pero me da un poco de rabia Porque hasta ahora Nos las habían regalado Absolutamente todas Y ahora pues bueno Las tenemos que comprar Lo cual es bastante molesto Pero bueno Vuelve el final boss Merlin ¿Cuándo vendrá el final boss Van Lain? Nunca 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 va a venir No sé No lo entiendo Pero bueno Podemos enfrentarnos A Merlin final boss Donde podremos conseguir En la tienda del final boss Todas estas skins Que ya sabéis Que la mayoría de vosotros Ya las tendréis Pero bueno Para quien no Pues la verdad es que la skin Es una auténtica preciosidad Y el resto de ítems Que estáis viendo por aquí Además de eso Como siempre Las recompensas del ranking Por quedarte por encima del 50% Ya consigues 35 diamantes Que es lo importante Por lo menos para mí Aunque bueno Siempre conseguirlo de arriba Siempre merece la pena Sobre todo esos Yunkers Esos 150 yunkers Y ahora recordad Que en los final boss También hay recompensas Por hacer una cantidad X de puntos Actualmente 30.000 puntos Y vamos a poder Conseguir una skin Que no habíamos visto Hasta el momento Que es esta de aquí Una skin de Orbe de desintegración física Que bueno Es para Merlin Y yo ya tengo Todas las armas de Merlin UR Si no recuerdo mal Pero de igual manera Pues bueno Está bien Está decente Y es una skin Que podemos conseguir Totalmente gratis Que por lo menos Para estética Nos puede venir bien Si queremos cambiarla Así que Pa'lante Nada más Creo que no me dejo Absolutamente nada Esto es el tema de pago Así que no le vamos a dar Más importancia Vamos directamente A los tickets Vamos a tirar el ticket De hoy Que hoy Por tirar el ticket Te regalan A Demon Meliodas Azul Que está bastante Bastante bien Y también vamos a tirar Los tickets de raza A ver si tenemos suerte Ya sabéis que sigo buscando A Sariel No me salió En el banner De Sariel y Tarmiel Y me gustaría bastante Y también En el banner Este Lo que más voy buscando Son droles No me va a salir Ningún SSR Es muy raro Que salga algún SSR Pero bueno Pedir es gratis Gente Hugo Es muy complicado Es muy 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 complicado Que te salga un SSR Aquí El otro día De hecho Con monedas de plata Me compré Creo que fueron 15 tickets de raza Y No tuve suerte Es que No No es que no tuve suerte Es que El porcentaje es relativamente bajo Y luego ya Que de dentro del porcentaje Te toque el que tu quieres Pues obviamente Es bastante más complicado Pero bueno Tiramos también esto Tiramos el multi Y cortamos por aquí La celebración pinta bien También tendréis posiblemente Un vídeo de novedades Desde Japón Eh Hawk Pues nada Es Prácticamente Cuando sale Hawk Es prácticamente confirmado Que eso Que es un SSR Ya sabéis que Dentro de los SSR Es de tickets de raza De De hadas Demonios Etcétera Solo hay Elizabeth Y solo hay Meliodas Así que cuando hay cerdo Pues bueno Lo más normal Es que no No haya pasado Absolutamente nada bueno A lo mejor te da la sorpresa Y te dan un Un Demon Meliodas Por la cara Pero no suele ser lo habitual En fin Vamos con los tickets de aquí De nuevo Esto pues bueno Para cualquier persona Que esté empezando a jugar A día de hoy Es una completa locura Básicamente te regalan Te regalan 6 personajes Al tope A ver si sacamos Algo de suerte Sacamos algún SSR Pero No sé si Forma parte del No Pues parece que no ¡Ay! No me está tratando bien El juego últimamente Ahí tenemos la monedita Que no me sirve Para absolutamente nada Pero bueno Una monedita de platino gratis Para insisto El Super Awakened Así que Me despido por aquí Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Se me ha metido algo en el ojo No es por la muerte del Blazing Lo prometo De nuevo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiros al canal Para más contenido diario Se ven del XS Grand Cross Comparte el vídeo con tus amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego